No les vamos a decir las formas, no les vamos a decir las formas en las que llegan a cobrarte la tanda, porque ahorita las vamos a ver, pero yo estoy seguro que más de uno de ustedes ha estado dentro de una tanda o sus mamás han estado en las tandas o su vecina o su tía y siempre escuchamos, dame lo de la tanda, ¿verdad Kike? La tanda, el ahorro o la cundina como lo conocen en diferentes partes, pero siempre son las mismas historias en los casos, y estamos seguros que ustedes ahorita que vean todos los casos que se presentan en las tandas se van a reír y van a decir, ahí estás tú ma, o ahí estás tú hermano, o ahí está la tía, ¿no? Porque la verdad son casos muy típicos, entonces esperamos que se diviertan. ¡Vamos a verlo! Comadre, buenas tardes comadre. Buenas tardes comadre. Oiga comadre, sí le voy a venir pidiendo lo de la tanda. ¿Lo de la tanda? Sí, pero estamos a Marte y usted la pide los viernes. Ay sí comadre, pero fíjese que doña Rosa, la de la tienda, la de los abarrotes, es bien pinche mamona. Y luego desde el jueves ya me la está pidiendo. Ay, pero hoy no, no, qué cobrona. ¡Qué cobrona! Ay, no tengo hoy, estaba cerrado el cajero. Hijo, ya es mi caso, siempre con el... ¿Eso no? ¿Qué pasó, Ro? Oye, no se te va a olvidar, dame lo del viernes. Lo del dinero, ¿por qué? Porque cuídate que falta el gas, falta lo de la despensa. Mira, ahí viene la comadre Cande. Me va a pedir lo de la tanda. Oye, ¿no me ha visto? A ver. Nah, todavía le falta como media cuadra. ¡Vieja! ¡Vieja! Mi hijo el Christopher me dejó este celu... Ahora entiendo estas chingaderas de los celulares nuevos. Sí, ya saben los jóvenes. A ver, ¿qué es? Es que le quiero enseñar a la hija de mi hijo Juanito. Que está bien bonita, tiene tres años. Pero no le entiendo estas chingaderas. Ay, por cierto, comadre, ahorita que estamos aquí. Venga, tengo lo de la tanda. Espérame. ¿Traigo lo de la tanda? Ay, qué bueno, ya me hacía falta. Sí, sí, sí. Lista, ¿eh? A ver, os mueve la niña. Sí, sí. Ay, comadre. ¿Qué? Con todo respeto, pero no las chingues. Me faltan 400 pesos. Ay, pues, ¿se acuerda que me debía dos números? Pues, de ahí me los cobré. Ay, no. Comadre, ¿qué hija? Se lo cobró a los chinos. Ay, pues, lo justo, comadre. Yo le iba a cagar. Ay, comadre, pues, lo justo. Yo le iba a cagar. Ah, ven, sí, la niña. No, pues, ya. No, ya le digo de la tanda. Ay, pues, usted se atrasa mucho, comadre. Ay, pues, yo le iba a cagar. No, qué hija a usted. No, ven, sí, la niña. No, ya le va a cagar mi madre. Ay, qué pago para tu madre. Doña Petra. Ay, tanto canto. Juancito, Juancito, córrele, mijo. Ven, ven, mijo. Ven. ¿Qué pasa, mamá? Sí, doña Lupe, la de la tanda. Dile que no estoy. Córrele, dile que no estoy. Doña Lupe, dice a mi mamá que no está. Ay, chamaco. Ay, comadre. Comadre, ¿cómo le va? Ay, comadre. No, mi aladono de la tanda. No se haga tonta. Ay, comadre, era hoy. Híjoles, es que, como me fui a lavar, pues, me gasté todo, comadre. Y ya me gasté la quincena. No se lo puedo dar mañana. Ay, comadre, pues, a mí la verdad sí me gustó. Pero ya sabe cómo es el Juan. Ay, que te ves bien pinches pelos de no sé qué echados a perder. Pues no, ¿verdad? Ay, oiga, por cierto, hoy me toca lo de la tanda. Hoy es, sí, hoy es viernes, hoy me toca mi número. No, comadre. ¿Cómo? ¿No le toca hoy? ¿Cómo que no? Hoy es viernes, yo soy el número uno. No, comadre, acuérdense que le dije que iba a traer cero la tanda. Le toca hasta la otra semana. ¿Cuál cero? ¿Cuál cero? Mijo, ¿está tu mamá? No, estoy solito. Dile que no se le vaya a olvidar lo de la tanda. Mañana me tiene que dar. No, ya me lo digo. Sí, mañana, ¿eh? Sí. Dile que no se lo olvide. Sí, ya me lo digo. Ah, ¿qué, pues? Pero dile que no se lo olvide. Sí. Está bien, Nico, cuídate, me saludas a la chiquis. Sí. Oye. Ay. ¿Y mi tope? Ah. No sé si te das cuenta de la estúpida que... ¡Ay, comadre! No me van a sacando esos sustos, oiga. ¿Cómo entró a mi casa? Pues estaba la puerta abierta, ¿para qué chingado la deja abierta? ¿Y qué viene? Ay, comadre, miren, no puedo ser encarjosa, pero nomás le recuerdo que mañana me tiene que dar lo de la tanda. Y ya me faltan. Dos números que usted me debe. Me debe dos números. O sea, ¿qué anda de pinche cobrono en mi casa? ¿No sabe qué? Al final te cuentas, descuéntemelo de lo que me va a dar. Y ya. ¿Eh? Y no se ande metiendo así en mi casa confianzuda esa. Ay, no. Pues me debe dos números. Pues le voy a deber cuatro si no se sale en este minuto de mi casa. No, dale. Oye, suelo. Ya, la aplazó de usted. ¡Suelga los perros, José! No, la verdad que nos llevamos una cura grabando todas estas escenas para presentarlas a ustedes. Y qué bueno que les esté gustando toda la parte de comedia que tenemos ahora en la hora extra. Pero, ¿saben qué? Es también tiempo de reírnos y entretenernos y saber qué está pasando en el mundo con las cosas locas con Can Rangel. Así que vamos con él para ver qué información nos tiene en este mundo loco, tan loco, pero loco de información. Muchas gracias chicos, vamos al loco mundo de las noticias. Una imagen filtrada a través de redes sociales muestra al famoso actor norteamericano muy conocido por haber interpretado el papel de Dios en el filme Todopoderoso sirviendo un proverbial taco. El platillo mexicano por excelencia. ¿Hablamos de Morgan Freeman? Aún no se sabe si el actor está entrando en personaje para algún nuevo filme o en realidad hay una taquería tan buena donde los tacos saben a gloria y te los sirve el mismísimo Todopoderoso. Lo que sí se sabe es que en Baja California es donde se sirven los tacos de Morgan Freeman. Si bien es sabido que todo alimento a excepción del huevo es más barato en Estados Unidos, lo que es motivo de intriga es el incremento desenfrenado de la leche en particular, pues en los últimos 56 meses el galón de leche es el que ha registrado mayor incremento, pues desde el 2011 hasta la fecha la leche ha subido 68.43%. ¿Y por qué? Otra huelga. Huelga bajo la bandera de Soya se queda. El sindicato vacuno para la preservación de los derechos lácteos se ha estado manifestando en carreteras a través de ese tiempo, manifestando su inconformidad con la demanda y condiciones laborales para sus compatriotas vacunas, lo que hace más difícil extraer productos lácteos por las ausencias de las vacas en días laborales. A media semana el presidente Enrique Peña Nieto, emocionado por hablar de los avances de su gobierno, decidió transmitir en vivo a través de la red social Periscope el momento en el que se prepara para su discurso y en donde se coloca la tradicional banda presidencial. Gracias por acompañarme. Te sorprendí a mí. De primera instancia se creyó que había sido otro de sus interesantes deslices, hasta que salió el único cuadro en el video donde se aprecia a un perpetrador del acto de sabotaje. Se puede apreciar a un individuo debajo del escritorio jalando la banda presidencial y se cree que puede ser el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Aunque no ha sido comunicado oficialmente por gobernación, al momento que la asistente del presidente mueve la cámara se cree que fue cuando removieron al saboteador y luego retomaron el curso de la transmisión. La camarógrafa húngara que le hizo honor a la cámara húngara terminó despedida. Luego de que le fuera grabada por otro colega periodista que estaba grabando los hechos durante un operativo de control policial sobre migrantes en el territorio de Hungría, Luego de que los migrantes fueran retenidos por horas, algunos se desesperaron y comenzaron a escapar, provocando una revuelta masiva para dispersarse y escapar del lugar. Entre la conmoción se cree que Petra Laszlo se dejó llevar por el incidente recordando esos viernes de hardcore en el bar de heavy metal donde también se ve el fútbol, por cierto. Estas imágenes se difundieron por el mundo y recibió fuertes críticas, últimamente en la cadena de televisión para la que trabajaba la despidió. Y por último, nada más que alabanzas alrededor del globo ha recibido el reportero del clima del canal 4 del Reino Unido, Liam Dutton, luego de que durante su reporte del clima se atreviera a decir el impronunciable nombre de un pueblo al oeste de Gales. Como si no fuera impresionante su reportaje climatológico de tan solo 19 segundos, le tomó tan solo 4 pronunciar semejante palabra, que por cierto, traducida al español, Iglesia de Santa María en el hueco del avellano blanco cerca de un torbellino rápido y la iglesia de Santa Isilio cerca de la Gruta Roja. Como pueden ver, incluso la traducción para nosotros es toda una odisea. Es por eso que nosotros también le rendimos tributo a este caballero. Por el momento es todo en el lupo mundo de las noticias. Muchas gracias a nuestro conductor de noticias. ¿Sí? ¿Conductor de noticias? Pues sí, informador, ¿no? Nuestro ahí presentador, nuestro encargado del área de noticias de la hora extra. Ándale. Vamos a decirlo, ¿no? ¿Qué crees, Quique? ¿Qué creo? Tu tiempo se acabó. Creo en un solo... Creo en ti. El tiempo se acabó. No es tu alma. Oiga, pero la verdad no quiero cerrar este programa sin antes decirle que queremos agradecer a toda la gente que se ha sumado a este proyecto del Ahora Extra. Y felicitar, porque el día martes estuvo de cumpleaños nuestra compañera Mayra, que también nos apoya en la producción de este gran programa que es la Ahora Extra. Muchas felicidades, Mayra. Y ayer, el día de ayer, que como ustedes lo saben, si siguen a este canal, pues saben que ayer Ángel Mayra estuvo de cumpleaños. Entonces, felicidades. Pues, ¿qué cosa? Cerramos la semana bien y bien más sorpresas, sobre todo en la siguiente semana y las siguientes fechas aquí en la hora extra. Así es. Muchísimas gracias a todos los que se dieron la molestia de felicitarme. Los que se dieron el tiempo de mandar un mensajito. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya nos toca despedirnos. Recuerden seguirnos en Facebook, estamos como La Hora Extra, así de sencillo. Y en YouTube también puede ver los programas pasados, La Hora Extra, los busca y listo, ¿verdad? Creo que sí. Y si también tienen idea o tienen a alguien que está curada, que la podemos entrevistar, también podemos aceptar solicitudes o podemos aceptar como consejos de ustedes quienes quieren ver aquí en La Hora Extra. Entonces, estamos abiertos a todo eso. Por lo pronto, nos despedimos. Nos recuerden que estamos para todos ustedes de La Hora Extra. Y siempre es tiempo para divertirse. Bye. Adiós. Buenas noches.